Y por eso no debes jalar del pulgar de un hombre que sí sabe. Pero ya en serio, Freddy, eres un buen chico y por eso estoy orgulloso de ser tu tío. Ahora, pásame esos malvaviscos que estoy hambriento. ¿Escuchaste eso? Probablemente no es nada, pero de todas maneras iré a ver. Vuelvo enseguida. ¡Corre! Una cabaña. Todavía se encuentre ayuda ahí. Un ritual iniciaron y este daño comenzaron. Nos vieron las consecuencias cuando esto desataron. Ese gusto por lo oculto, por eso desconocido. Despertaron una vez ya que a mucho ya se ha comido. Yo acampaba con mi tío cuando todo sucedió. Asaba malvaviscos cuando un ruido se escuchó. Él me dijo voy a ver y con un grito me advirtió. Luego cayó en el piso y yo corrí por el temor. A esa cabaña en el bosque con el miedo en mi interior. No sabía dónde estaba y cometía un gran error. Porque ahí yo viviría en persona el terror. Me temblaba todo el cuerpo y era helado mi sudor. Y pensaba en mi tío que le pudo haber pasado. Está muerto, quien lo pudo haber dañado. Pero ¿qué está sucediendo? Ahora me quedé atrapado. Esto ya me está asustando una araña que me tiene acorralado. Spider, un engendro del terror. Una araña que te atrapa y te devora en tu dolor. Spider, fue creada por error. Ahora nadie la detiene y se alimenta del temor. Cuando llegué a esta cabaña no era lo que yo esperaba. Me dejaron encerrado y Spider me aguardaba. Todo parecía un plan y con mi vida acababa. Pero no sería muy fácil. Yo de valor me armaba. No me quedaría nunca para sufrir tal dolor. Esa cosa es un demonio que te causaría pavor. Me calme con todo esto. Ese monstruo no es rival. Creo que sé cómo hacerlo para poder escapar. Una bóveda en el piso. Todas las puertas cerradas. Necesito muchas llaves y la dejo encerrada. Mientras ya me apresuro. Mi vida menos peligra. Aunque esta cosa es grande. Buscaré un insecticida. Esa cosa es enorme. ¿Cómo pudo esto pasar? Te voy a salir de prisa. No lo quiero averiguar. Lanzan muchas telarañas. Casi me logro atrapar. Ahora cruzaré la puerta y en ese bote a escapar. Spider, un engendro del terror. Una araña que te atrapa y te devora en tu dolor. Spider, fue creada por error. Ahora nadie la detiene y se alimenta del temor. Escapate por ahora.